bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como tener root con magix manager en este telefono sin usar un recovery personalizado y ademas tambien como novedad en este video sin usar un pc para tener permisos root antes de nada voy a instalar magix lo descargamos desde la web oficial y podemos ver que no tiene permisos root pone no instalado debajo pone randix no puede que en tu caso ponga randix si para el caso es lo mismo yo te recomiendo que sigas este video ponga lo que ponga porque no vas a tener problemas ni se te va a quedar atascado el telefono al inicio ni nada requisitos que debemos cumplir obligatoriamente bueno pues debemos tener el bootloader desbloqueado esto es obligatorio y tambien se recomienda activar la depuracion usb si has desbloqueado el bootloader seguramente ya sabras como activar las opciones de desarrollo pulsando 7 veces sobre numero de compilacion o version de miui como en este caso que ya veis que tengo activadas las opciones de desarrollo como dije antes no vamos a usar un pc pero necesitamos algo que inyecte el codigo necesario para que el telefono inicie con permisos root asi que usare este telefono que es un poco x3 nfc que va a ser como nuestro telefono pc este telefono tambien debe tener la depuracion usb activa no necesitamos que tenga root cualquier telefono te puede valer pero si que necesitaremos que tenga otg si no sabes si tu telefono tiene otg puedes descargar usb otg checker que te lo dice con bastante acierto digo bastante acierto porque a veces se equivoca y te dice que no pero luego es que si necesitamos tambien un cable otg como este que esto te puede costar 1 euro o 2 dolares tambien necesitaremos un cable de carga si es un cable de carga original me refiero de los que vienen con el telefono cuando lo compras pues mejor hay algunos cables baratos que cargan pero no te permiten flashear bien pues aqui tengo descargada la rom del telefono de la izquierda que es un mi9 version de xiaomi.eu 21 915 con un explorador como z archiver podemos extraer el archivo boot.img asi que lo copio y lo ponemos por ejemplo en esta carpeta que le he puesto de nombre prueba instalamos magis manager tambien aqui en este telefono para asi poder parchear este archivo boot.img del telefono de la izquierda asi que le doy a la opcion instalar y selecciono el archivo boot.img que tengo en la carpeta pruebas y aqui lo tenemos ya parcheado en la carpeta download bueno pues ahora vamos a reiniciar en modo fast boot dejamos presionado el boton volumen menos cuando esta reiniciando y aqui lo tenemos en fast boot en el telefono de la derecha voy a abrir la aplicacion que convierte nuestro telefono en una consola de comandos dms2 la aplicacion para conseguir esto tiene un nombre casi impronunciable se llama bug haeger tiene un potencial enorme hare mas videos sobre esta aplicacion pero hoy vamos a ir a la opcion de la derecha del todo este de aqui que nos permite introducir comandos fast boot asi que conecto el cable otg al telefono de la derecha y el cable de carga al de la izquierda te saldra esta ventana que significa que has reconocido el telefono en modo fast boot y aqui te sale la ruta donde tiene el telefono detectado abrimos la linea de comandos y aceptamos esta advertencia tecleamos fast boot boot importante poner boot no pongais flash porque fast boot flash si modifica la particion de arranque y puede ser peligroso si por lo que sea nuestro telefono no admite el archivo parcheado asi que poned boot y seleccionamos el archivo que acabo de parchear con magis que debe estar en la carpeta download y bueno pues listo pulsamos intro y esperamos a que se reinicie el telefono si no se reinicia mantenemos pulsado el boton power y aqui no ha pasado nada arrancaria con su sistema de arranque normal sin cambios aqui vemos que lo reconoce la aplicacion de nuevo porque tiene la depuracion usb activada ya podemos quitar los cables no lo vamos a necesitar mas bueno pues vamos a magis y me pone que tenemos permisos root porque puse el comando flash boot asi que solo me inicia esta vez con root para tener root de manera permanente pulsamos en instalar y ahora me aparece la opcion instalacion directa recomendado asi que elijo esta opcion esperamos un poco y ya por ultimo pulsamos aqui en reiniciar y a partir de ahora ya si que tenemos permisos root para siempre y podemos verlo desde la aplicacion root checker bueno como veis es un metodo facil ademas sin pc y funciona con la mayoria de telefonos que he probado no con todos pero si con la mayoria y yo recomiendo que lo probéis porque en el caso que no os funcione no se va a romper el telefono ni se queda hecho un ladrillo y bueno pues yo me despido comparte pulsa like y nos vemos en el proximo video